Música Mi nombre es Diego Bonilla, yo soy fundador de Aluvión, una agrupación de música del Pacífico aquí en Bogotá, Fusión Aluvión nació más o menos en el año 2011 Pues se creó con la necesidad de visibilizar aquí en Bogotá la música del Pacífico y fusionarla un poquito con los nuevos ritmos, con las nuevas tendencias que giran aquí en la capital Pues nosotros somos de Timbiquí y llegamos aquí a Bogotá pues como todo extranjero al rebusque y pues uno de los medios es la música Entonces llegamos aquí y tratamos de implementar con Aluvión eso, la música del Pacífico, no dejar perder las raíces pero que haya unas sonoridades nuevas Pues la tecnología está transformando la música en el sentido que nos está facilitando las cosas, nos está facilitando llegar a sitios donde nunca habíamos llegado La tecnología nos sirve como para mostrar nuestro producto tanto también como para retroalimentarnos de otras cosas para poder funcionar mejor Las redes sociales en este momento es la tendencia y cuando somos grupos que estamos empezando en este cuento de la música, que estamos queriendo visibilizar nuevos sonidos Pues es muy difícil que las casas disqueras nos tengan en cuenta, entonces las redes sociales nos facilitan mucho eso porque nos ayuda muchísimo en la parte económica también En el mes de marzo tuvimos la oportunidad de ir a Saiba Saues, un festival que se hace en Austin, en Estados Unidos De los 10 grupos el Mintic nos apoyó a 5 por medio de una ayuda, de un auxilio porque esto facilita mucho la divulgación de la música de Colombia Yo pienso que la mejor forma de hacer música y darla a conocer es insistir y perseverar Y en este momento una de las herramientas fundamentales es la tecnología, las redes sociales están a la vanguardia Es muy fácil, no es sin únicamente registrarse en unas páginas y ya, subir videos, subir fotografías Y esa es una herramienta importantísima en este momento y que todo el mundo tiene de cierta manera un poquito de acceso a hacerlo Como te quiero mi Tim Miki